San José San José, el patriarca que acuno al niño Jesús lo veo crecer era ejemplo de justicia y de bondad Ante la necesidad de continuar con un secundario en aquel tiempo en magisterio nos recibíamos de maestras normales nacionales la hermana Benigna de Jesús San Sierra tuvo esa inspiración de Dios de comenzar con la escuela secundaria y así fue un día 19 de marzo de 1962 comenzó fue una dicha muy grande viendo el esfuerzo y sacrificio que realizaban las hermanas un grupo de damas que había formado una comisión para levantar las primeras aulas para el secundario justamente comenzaron a construir la planta alta para el nivel secundario y éramos 26 lindo número todas mujeres en ese tiempo sí, sí, porque recurrieron chicas de Centeno, San Genaro a quienes les mando un abrazo grande y bueno, sobre todo de Totoras bueno, San José algunos se preguntan por qué le pusimos San José al colegio las primeras hermanas venían con esa idea de ponerle al colegio San José debido a que le tenían mucha devoción siendo el patrono de las familias y de la providencia sobre todo silencioso, humilde trabajador entonces por eso se le puso el nombre bueno, lo que yo veo que no se ha perdido ese espíritu del principio si bien, gracias a Dios el año pasado celebramos los 100 años con espíritu franciscano estos 50 años de la escuela secundaria también lo estamos festejando lleno de ese espíritu franciscano cuál es la escuela se destaca y yo veo el compromiso de todos los docentes para continuar con esta obra porque no es poco 100 años y 50 años el secundario no son pocos más para uno que lo fue acompañando yo estuve mucho en Totoras por eso sé cómo ha ido evolucionando Hermana, ¿qué es difícil sostener todos los docentes? además de cuestiones educativas en cuestiones curriculares este no es un colegio proyectil de Estado y todos los postos corren por cuenta de la escuela bueno, sí, se hace un gran esfuerzo bueno, pero tenemos que destacar la colaboración de todas las familias que hacen que es posible que sigamos adelante y cada vez hay que comprometerse más porque es más difícil menos somos las hermanas más las necesidades si bien la gente cree que estamos cobrando una cuota alta nada que ver es la quinta parte o menos de algunos de los colegios más económicos de Rosario y gratitud a Dios y a todos, a todos los que colaboraron porque no se puede dar nombres porque ha sido infinita la cantidad de familias, personas de tanta gente que ha trabajado por el colegio incluso también tengo que destacar la colaboración del padre primo que siempre estuvo al lado de nosotros para que pudiera continuar el secundario en la parte religiosa hay sentimientos encontrados porque si bien no soy exalumna del colegio pero este colegio me abrió las puertas por primera vez para desempeñarme como docente y aquí estamos festejando los 50 años las bodas de oro del nivel secundario del colegio el año pasado festejamos los 100 años de creación del nivel primario en sí del colegio y este año, 2012 se cumplen 50 años de la creación del nivel secundario que se abrió por allá en 1962 un 19 de marzo también en la festividad de San José tenemos un número bastante elevado de alumnos hay 170 alumnos con divisiones muy numerosas solamente quinto que tiene 24 alumnos pero las demás divisiones superan los 35 alumnos y bueno, trabajando mucho tengo un cuerpo docente que me acompaña el acompañamiento también de las hermanas y nos hace que nos hace sentir de estar todos juntos trabajando por este colegio ¿no es cierto? poniendo en marcha muchos proyectos que caracterizan al colegio como la festividad de la familia la fiesta de la educación física ya distintas actividades que lo hacen propio al colegio las convivencias religiosas no tenemos que olvidar que este es un colegio católico y que por eso tiene ciertos contenidos distintos quizás a otros colegios ¿cómo está desde el punto de vista académico en la educación secundaria Marcela? ¿cuál es tu opinión? ¿se fue mejorando en los tiempos? ¿los alumnos que salen preparados de otra manera? ¿mejor, peor, igual? ¿hay materia ascendiente? ¿cómo lo analizas? del ministerio nos bajan siempre que bueno más en estos tiempos que tenemos que tener al alumno le tenemos que dar el derecho al acceso es decir, el ingreso el alumno debe permanecer en el colegio y al egreso que es una de las características que quizás años atrás no teníamos la obligatoriedad del nivel secundario bueno, y ahí estamos nosotros tratando de trabajar con todos que todos participen y que todos puedan culminar este nivel secundario que en estos días es obligatorio ver si el alumno viene si no viene por qué no viene por qué motivo están los tutores en primero y segundo año que se encargan de eso otras funciones que quizás a lo mejor vos cuando fuiste a tu escuela secundaria no había y bueno que el transcurso de todo esto de todas estas modificaciones hizo necesaria esas figuras nuevas dentro del sistema educativo que cumplen ese rol ¿no es cierto? bueno, si queremos que todos terminen tenemos que ayudarnos también a que todos terminen nosotros pretendemos de que esos contenidos mínimos estén en todos los alumnos quizás con algunos alumnos se pueda trabajar más y con otros solamente nos limitamos a esos contenidos mínimos pero hay alumnos que a lo mejor demandan más aprendizaje otro tipo de actividad y bueno está el docente dentro del aula que tiene que atender a esa diversidad de características humanas que bueno que no todos somos iguales y que depende del docente también que pueda llegar a adquirir esos contenidos mínimos y los festejos los tenemos programados planificados para el mes de junio el 24 de junio vamos a hacer primero la santa misa en la parroquia después el acto como hicimos el año pasado el acto formal y después del acto vamos a hacer un almuerzo de reencuentro de todas las promociones domingo domingo 24 de junio un reencuentro para todas las promociones así que aprovecho este medio para decirle a todas las promociones que vayan ya viendo a ver quiénes son los probables personas probables que podrían venir al evento como para ir viendo el tema del lugar en principio lo haríamos acá en el salón gimnasio que tiene el colegio que se reencuentren todas las promociones a lo mejor el año pasado quedó alguno que no pudo venir bueno aprovecha esta oportunidad para hacer una recorrida por el colegio y reencontrarse con exdocentes hermanas compañeros todos juntos todos juntos lucharemos por la vida viva la paz quiero ser el amigo que recorre tu camino que no importa la sorpresa del destino día y noche siempre estaremos aquí quiero ser ese sol con el que brillará la luna ser el viento con el que borra la bruma y vivir mis sueños siempre junto a ti y ser feliz con el que se reencuentren con el que se reencuentren Gracias por ver el video.